Bueno amigos, así va el proceso de restauración de la Nissan Cinta, año 95 Ya le quitamos el motor, les voy a enseñar Como pueden ver ya al motor le quitamos el motor Recuerden que el motor que trae esta Nissan Cinta es un V6 Entonces ahorita eso lo quitamos para hacerle algunas modificaciones al motor y unos ajustes ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y aquí en la parte de enfrente como pueden ver ya no traen nada aquí Le quitamos los varos, la parrilla que va aquí, también la defensa No sabemos todavía aún si le vayamos a dejar este frente o le vayamos a colocar el frente de la Panfinder Ya ven que el frente de la Panfinder es mucho más diferente que el que trae originalmente esta nidandita Y vénganse, acompáñenme la parte de la Panfinder, les voy a enseñar como va el interior ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!